Vale, mira, resulta que uno está dando fuego de cobertura, disparando sin parar para que no levanten la cabeza. Pero aparece un helicóptero sobre el cerro. ¿Eso lo hace el francotirador? No, no, el otro, el chaval del pueblo. El francotirador ve el helicóptero. Apunta, todo tranquilo, y esa mierda. Dispara y ¡Bam! Se carga el piloto. ¿Y un huevo de un tiro? No es coña, de un tiro, lo juro. Justo a través de la cabina. Es la caña. ¿Verdad? Y lo mejor es que el helicóptero empieza a dar vueltas y cae ¡Bam! Justo encima de la posición enemiga. ¿Sabes? Si mal no recuerdo, ese a la primera fue con un RPG. Sí. ¿No vas a contarles cómo ocurrió de verdad? No, su versión es mucho mejor. Creo que nadie se esperaba lo que abriguasteis. La cantidad de equipamiento militar no debería haber sido una sorpresa. Y eso hizo que la gente se preocupara. La NSA, la CIA y la DIA están intercambiando mucha información y llegando a conclusiones. Progova era parte de una facción llamada Ladrujina de Ravensrock. Trabajamos en las conexiones, pero las raíces son profundas. Mientras, Langley dice que Ravensrock está facilitando un sistema de tecnología punta a gente muy poco recomendable. Seré sincero, esta operación es una mala idea. Lo sabéis, lo sé, pero no hay otra opción. Estaremos en lo más profundo del territorio ruso sin margen de error. El riesgo es altísimo, pero el que existe si los malos se hacen con este sistema es aún mayor. Así que asegurémonos de que la misión tiene éxito. Overlord. Hunter se aproxima al blanco. Recibido, Hunter. Estás muy atentos. Vais a meteros en un complejo militar. La respuesta armada será rápida y letal. Entendido. Volveremos a contactar cuando lleguemos. Hunter, corto. Nuestra prioridad es el cargamento. Tenemos que encontrar el equipo y destruirlo. Concentraos. Tengo un par de fusileros aquí. Justo enfrente. Dos marcados. Listo, cuando quieras. Cuando quieras. Blanco abatido. Camuflaje listo. Ponte a cubierto. Que no te vean. Contacto. Es ligero. Ojo a las nueve. Tres enemigos más. Ahí delante. Cámbian de posición. Cuidado. Tiene cubrita. Oye, Nene. Me gusta estar en la madre vacía. Mis padres son rusos. Yo soy de Bruk. Ya basta. Debería de haber un control más adelante. Es nuestra entrada. Tenemos que tomar más. Recibido. Veo a bus más. En amigos por detrás. Me muevo. Dos blancos marcados. Cuarto objetivo. Todos listos. Cuando quieras. Listos cuando quieras. Listo. A mi posición. Un enemigo lleva un fusil de asalto. Posición. Encima del puente. Drol desplegado. En movimiento. Veo a dos más. ¿Cuántos son? Demasiados. Que sea rápido y sin supervivientes. Si dan la alarma, la operación se acaba antes de empezar. Sí, señor. Dos marcados. Voy. Cuando quieras. Contacto. Un equipo guía. Enfrente. Voy. Dos blancos marcados. Cuando digas. A la espera. Cuidado. Tirador hostil. Ahí, encima de ese tejado. Fuego. Dos marcados. Todos listos. Listos cuando quieras. Cuando digas. Dispara, dispara. Dos objetivos. A la espera de tu orden. A la espera. Ahí está otro lado. Cambio de posición. Camuflaje listo. ¡Qué tiempo! ¡Vamos! 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 No, no, no. No había visto uno de los rusos lo usan para llevar aire caliente al aerónico. Así mantienen las pistas inviables. Ah, la pregunta de Bill Pavo sobre curiosidades rusas. Mata un drone allí. Drone listo. Drone desplegado. Solucionado en marcha. Overlord, seguís nuestro avance. Afirmativo, Hunter. Estáis llegando a un tramo de pista con fuerte presencia enemiga. Hay otro conducto al otro extremo que os llevará más cerca del blanco. Entendido. No. Aún queda mucho camino. Cuanto antes empecemos, antes cruzaremos y estaremos a cubierto. Esto va a ponerse feo. Quedaos a cubierto, avanzar rápido y que nadie se haga el héroe, ¿vale? Bien. Ojo a la izquierda, enemigos. Fusileros antiguos, punto cuatro. Me guardo. Estoy viendo a tres antiguos más. ¡Aíganme! Dron listo. Es un camión. Estoy viendo a otro. ¿Dónde está? A las tres. Abre fuego. Segundo objetivo. Listo. Listo. Cuando quieras. Listo para disparar. Cuando quieras. Cuidado, están mirando hacia ti. Camuflaje activo. A la espera. Listo. Listo. Liquidado. Hunter, el blanco está al otro lado del aerodromo. ¿Hacia dónde? Hay una serie de conductos de ventilación subterráneos que azarán coberturas del blanco. Os lo señalaremos. Procibido. Cambio de posición. Justo al frente. ¿Cuántos son? Un fusilero. Contacto. Solo son dos. A las doce. Drone desplegado. Dos objetivos. ¿Cuándo digas? Dos blancos marcados. Ya. Nueva posición. Segundo objetivo. Listo. Cuando quieras. Listo para disparar. Dos blancos marcados. Marcando el cuarto. Cuando digas. Cuando quieras. El enemigo neutralizado. El enemigo neutralizado. Camuflaje. Un enemigo neutralizado. Dos marcados, marcando el tercero, hay otro más, a las tres, cerca del contenedor, listos cuando quieras, listo, listo para disparar, hay uno más, a las tres en punto, dos marcados, listo para disparar, ya. El enemigo abatido, voy, hay otro enemigo, ahora espera, abre fuego, veo un francotirador enemigo, camuflaje, listo, dos enemigos más, delante de nosotros, dron listo. Hay otro más, ahí, adelante. Voy. Voy, ya, camión de transporte hasta nuestra izquierda, tercer objetivo, listo cuando quieras, listo. Marcando el tercero. A la espera. A la espera. A la espera. Dispara, dispara. Listo. Dos blancos marcados. Cuanto quieras, hazlo. Dos marcados. Todos listos. Todos listos. A la espera. Camuflaje listo. Cuando quieras. Dispara, dispara. Dispara. Blanco abatido. Dron desplegado. Dron desplegado. Ad transporteimos. Dron desplegado. Dron desplegado. Dron desplegado. Dron plein thereof. ¡Nos iguales! Dron desplegado. No, no, no. No, no, no. Camuflaje activo. Vamos a necesitar otra vez ese dron. No está mal, es un calor seco. No, no, no. No, no, no. Listo, hay que seguir adelante. Hunter, Overlord, ya han transferido y cargado el objetivo en el avión de carga. Se disponen a partida. Recibido, Overlord. Estamos cerca. Vamos para allá. Por el camino encontraremos resistencia. Me muevo. Justo delante. Múltiples pelotones. Dos marcados. A la espera de tu orden. El avión está en marcha. Posicionad ese dron. Dos objetivos. Cuando quieras. A la espera. Listo. Abre fuego. Dos blancos. Mierda, los hombres. Tendremos que acabar con ellos. Hay demasiados enemigos a los que vencer. Enemigos a las nueve. Se están moviendo. Recargando. El dron. No detapa con la carga. No detapa con la carga. No detapa. Vamos adelante. El dron está baneado. Enemigo ha matido. ¡A la tope! ¡Justo adelante! ¡Justo adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Ya son nuestros! ¡Justo adelante! ¡Fusil de asfalto! ¡Ahí! ¡Bomba en el blanco! ¡Entendido! ¡Repregados! ¡A vacilo! ¡Le he dado! ¡Opa! ¡A la izquierda! ¡Justo ahí! ¡Hispala a ellos! Ya están todos. ¡Han saltado al arma! ¡Atención! ¡Se mueven! ¡Eneinigo ha matido! ¡Se mueven! ¡He de recargar! ¡Volva a la izquierda! ¡Ostil en la pajarada! ¡Volva a la izquierda! ¡Volva a la izquierda! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Cuidado a las nueve! ¡Eleminado! ¡Vale! ¡Eres más conmocionados! ¡Presionad! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡A vacilo! ¡Me pongo a cubierto! ¡Contacto al frente! ¡Lleva un escudo! ¡Rodeado de la izquierda! ¡Se hace! ¡Veico! ¡El tipo del escudo! ¡Acaba con él! ¡Vale! ¡Hunter! ¡Se aproximan numerosos enemigos! ¡Hay un vehículo no tripulado cerca de vosotros! ¡Podéis alcanzarlo! ¡Sí! ¡Estamos en marcha! ¡Bien! ¡Dirigíos al punto de extracción! ¡A las nabotas! ¡A las nabotas! ¡A las nabotas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!